Música Es un enorme honor, es un sueño realizado, es un sueño cumplido que el año de escena pueda comenzar con este maravilloso espectáculo, Dalia Piccolo. Un icono del teatro italiano que nos acompaña hoy, un icono que, bueno, va a abrir la temporada que está llena de artistas italianos y músculos. La herencia del genio italiano se encuentra en todo lugar, se encuentra en el arte, se entiende, se encuentra en la investigación, se encuentra en las empresas. Pero para que las cosas sucedan, tiene que haber personas que la hacen suceder. El riquísimo programa de Italieniena que presentamos hoy es el fruto del trabajo de tantas personas y instituciones. Es sentar las raíces de los valores propios del arte y de la cultura, particularmente con esta institución y con el Ministerio de Cultura de la Ciudad, siento que lo hemos logrado y lo estamos logrando. Estamos viviendo una temporada absolutamente excepcional en el complejo teatral, en los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con localidades agotadas que hace muchísimos, muchísimos años no teníamos. Una colaboración basada tanto en los contenidos compartidos, cuanto en una voluntad común de volver a dar a Italia y a su cultura el rol especial que siempre ha tenido la Argentina. Así que Italia está volviendo a hacerse sentir con todo el protagonismo que se merece. Italia es una diva en Buenos Aires y se merece este rol. Realmente es un orgullo y un honor ser parte de esta iniciativa conjunta entre nuestros países. Muchísimas gracias. Gracias y viva la cultura italiana, viva la cultura argentina. Gracias. 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 Gracias.